¡Vamos! A ver, ahora otra vez. Y si no podemos, intentamos. Intentamos sin dejarlo. Es un juego de detalles. Preparado. Javi no tiene pareja. Javi no tiene pareja. Ya. ¿Listos? Ya. No, no, no. No, no. No, no, no. Vamos a ir. Javiera, las fiasas. Javiera, las fiasas. Javiera, las fiasas.